Me has dejado desconcertado, con los nervios rotos Me has dejado sin un centavo, me has sorbido el coco La puntilla a punto de llegar y arrastras, me echarás del ruedo La puntilla pronto va a llegar y entonces me echarás de menos Te lo adelanto, me echarás de menos Mientras tanto me echarás de menos, te lo adelanto, me echarás de menos Soy un hombre esquerotizado, un perfecto estorbo Un insecto anabolizado Un montón de cosas que me echarás de menos Me echarás de menos Y llegará el momento amargo y ya no estaré aquí para secar tus lágrimas saladas Tarde o temprano llegará el momento cruel y yo no estaré aquí cerrando tus heridas La puntilla a punto de llegar y arrastras, me echarás del ruedo La puntilla pronto va a llegar y entonces me echarás de menos Te lo adelanto, me echarás de menos Mientras tanto me echarás de menos Te lo adelanto, me echarás de menos Te lo adelanto, me echarás de menos Te lo adelanto, me echarás de menos